Hola, muy buenos días, feliz amaneciendo para todos. Vamos a dar inicio a nuestro primer día de entrenamiento. Vamos a iniciar con un trabajo de abdomen y zona lumbar. Vamos a iniciar con nuestro primer ejercicio. Este ejercicio, vamos a acomodar las piernas juntas, planta de pies juntas, en posición mariposa. Vamos a llevar nuestros brazos atrás, tocamos el piso y regresamos a la posición inicial. Vamos a contar hasta ocho repeticiones. Vamos todos en casa. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nos sumamos unos segundos, descansamos en tres, dos, uno y repetimos. Vamos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pasamos al segundo ejercicio. Es muy importante trabajar tanto la zona del abdomen como la zona de la espalda. Ahora vamos a pasar con un ejercicio de lumbares. Entonces nos ponemos boca abajo. Este también es conocido como superman. Extiendo manos adelante o puedo llevar las manos laterales. ¿Listo? Y vamos a subir. Tronco y piernas al tiempo. Igual, dos repeticiones de ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Descanso, descanso, puedo estirar un poquitico atrás. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos, segunda serie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Excelente trabajo. Ahora vamos a trabajar la zona dorsal, la zona lateral de nuestro abdomen. Esta parte de acá. Lo vamos a acomodar de manera lateral. Puedo hacerlo de manera progresiva apoyando el brazo o dejando caerme completamente. Vamos a llevar la mano que está hacia el piso a la parte de atrás de la pierna, a la parte de la articulación. ¿Ok? Y vamos. Uno, dos. Igual, vamos a hacer dos seres de ocho. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambiamos de lado, sin descanso y vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Descansamos, contamos hasta diez. Nueve, ocho, siete, seis, cinco. Nos vamos preparando. Cuatro, tres, dos, uno. Va. Uno, dos. Ya vamos a terminar. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambiamos de lado. Ya es el último, la última serie de nuestro último ejercicio. Vamos con toda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien a todos. Los felicito. Excelente trabajo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Recuerden, hicimos rutina de abdomen, zona lumbar, zona dorsal. Recuerden, descanse bien, aliméntese bien, haga un poco de ejercicio para mantenerse en forma. Hasta luego. Gracias.